Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy estamos en Canal Emite con Silvia Lucena, concejal y portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la Ayuntamiento de Tres Cantos. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos teniendo esta entrevista, estando aquí contigo, para hablar de una nota que ha publicado el Grupo Socialista el pasado 3 de junio, demandando la reapertura inmediata de las urgencias del Centro de Salud del sector oficios aquí, en Tres Cantos. Entonces, me gustaría un poco, para poner en contexto a la gente, pues un poco esas, las principales alegaciones que se hacen en esa nota de prensa. Al final, aunque estemos ya en fase 2, seguimos en estado de alarma, no sabemos si las competencias ya las tiene la comunidad, si el gobierno tiene que seguir diciendo algo un poco, poner en contexto cuál es la situación y las principales alegaciones que hace el partido. Pues mira, la verdad es que nosotros sacamos la nota de prensa porque ya entendíamos que la situación, bueno, había pasado bastante tiempo, ¿no? Desde la primera oleada que hubo de un montón de contagios, entendimos que hubo que cerrar estos servicios de urgencia porque necesitaban al personal que trabajaba normalmente en estos servicios de urgencia para llevarlo a los pabellones de IFEMA, para trabajar allí y atender a las personas contagiadas con COVID. Lo que no podemos entender es que desde el cierre del último pabellón de IFEMA, que como todos sabemos fue a finales de abril, a día de hoy, que estamos a 8 de junio, todavía no se hayan reabierto estos servicios de urgencia, que además son tan necesarios para no tener que obligar a los vecinos a acudir a las urgencias de los hospitales o para tener que ser atendidos en casa. Esto evidentemente satura tanto las urgencias de un hospital como es el Hospital de la Paz, que es un gran hospital, que ya de por sí nuestras urgencias suelen estar saturadas y en esta situación, pues además ponemos en riesgo de contagio, tanto a los pacientes que acuden como a los sanitarios que les atienden. En cuanto a lo que comentabas de las competencias, pues las competencias de sanidad siempre recaen en las comunidades autónomas. En este caso, es la Comunidad Autónoma de Madrid quien tiene que decidir, como en su caso decidió, el redervar al personal de estos servicios de urgencia al Hospital de IFEMA, pues debería decidir reabrir estos servicios de urgencia y si, como ellos dicen, no hay personal suficiente para abrirlos, bueno, pues no haber despedido a los que contratasteis en su momento como refuerzo o contratar ahora personal sanitario, porque es más necesario que nunca. También me gustaría preguntarte un poco, pues, cuál es la postura del PSOE de Tres Cantos respecto al episodio de los carteles que se colgaron en las urgencias, un poco, pues, diciendo que lo responsable era el Gobierno, cuando lo que acabas de comentar es que realmente es la propia Comunidad de Madrid. Y también, sobre todo, pues, si había recibido algún tipo de respuesta del Ayuntamiento por este tema. No, la verdad es que cuando vimos la noticia, ¿no?, de que esto había sucedido, había sucedido en un centro de Tres Cantos y en otro centro de Madrid, que los, al parecer, ellos decían que los propios directores de los centros de médicos habían decidido, según ellos, por su propia opinión, colgar estos carteles que lo que achacaban era el cierre de las urgencias, como que era una decisión del Gobierno de España. Como os he comentado, las competencias de sanidad las tiene la Comunidad de Madrid, y, entonces, es quien ha decidido cerrar estos centros de salud. Lo que no puede ser, es lo que nos hemos enterado posteriormente, es que la propia Comunidad de Madrid, el consejero, fue el que mandó un correo electrónico, de alguna manera, pidiendo a estos responsables de los centros, a los directores, que colgasen carteles en las puertas, diciendo que era la responsabilidad del Gobierno de España. Entonces, entendemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues, bueno, estaba, de alguna manera, mintiendo a los ciudadanos, porque ellos saben, ellos son conscientes, aposta, por decir así, que las competencias son suyas y no del Gobierno de España. La nota de prensa se publica el día 3 de junio, han pasado ya cinco días. ¿Ha habido alguna novedad, alguna comunicación que hayáis tenido por parte de la comunidad o incluso del propio ayuntamiento? Te lo digo porque en la nota de prensa se especifica, bueno, que en el último pleno el Gobierno municipal no quiso responder preguntas respecto a este tema. Efectivamente, en el pleno no nos permiten preguntar por nada que no sea competencia exclusiva del ayuntamiento. Entonces, no nos permiten preguntar nada que tenga que ver con sanidad. Esto no, evidentemente, no estamos de acuerdo. Entonces, debemos intentar hablar con ellos, pues, por otros sistemas, por desgracia. La realidad es que cinco días después no hemos tenido ninguna comunicación por parte del ayuntamiento, tampoco tenemos comunicación de la comunidad y sabemos que otros ayuntamientos de la zona también han tenido quejas respecto a esto. Por ejemplo, el Partido Socialista de Colmenar Viejo también saca una nota de prensa en el mismo sentido porque entendemos, bueno, pues que toda la zona norte no podemos estar dependiendo de tener que desplazarnos al Hospital de la Paz. Tres cantos, entre lo que cabe, incluso no está tan lejos, pero a medida que vamos subiendo en la sierra, imaginaros lo que es unas urgencias de tener que bajar hasta el Hospital de la Paz. Y bueno, Silvia, ya para acabar y cerrar la entrevista, hoy entramos en la fase 2, mantenemos el estado de alarma, la pandemia sigue. Me gustaría un poco saber, pues, desde el Partido Socialista, el mensaje que se manda también a los ciudadanos tricantinos en esta fase 2. Nosotros queríamos mandar un mensaje de prudencia y responsabilidad. Creemos que es muy importante. Es cierto que estamos avanzando, estamos disminuyendo, como todos sabemos, en el número de contagiados, de fallecidos, que eso es muy importante, pero no se nos puede olvidar que estamos en una pandemia, que en cualquier momento puede rebrotar, que todos nosotros podemos ser portadores incluso sin saberlo. Entonces tenemos que ser responsables, podemos hacer las actividades que nos permiten las medidas de seguridad, pero siempre intentando mantener la distancia con las personas, llevar la mascarilla en todos los casos en que es necesario, lavarnos mucho las manos. Entonces, lo que más queremos es pedir eso, responsabilidad, prudencia, que sí disfrutemos de este buen tiempo que hace ahora y de nuestros allegados, que por fin podemos verlos, pero siempre, siempre con mucha prudencia. Bueno, pues ha estado con nosotros Silvia Lucena, concejal y portavoz del Partido Socialista Europeo Español en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Silvia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Canal EMITE. Muchas gracias. 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 Gracias.